¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la presente edición de Senado Noticias Central. Vamos a revisar las informaciones legislativas que han marcado esta jornada de día miércoles 7 de agosto. Estos son los titulares de hoy. Sala aprueba en general ley corta antiterrorista que permite el uso de técnicas especiales de investigación en la persecución de delitos terroristas. Ministra de Transporte se expone acerca de fiscalizaciones a buses interurbanos tras tragedia de empresa Línea Azul en Mostazal. La Comisión de Constitución aprueba idea de legislar de proyecto que establece sanciones a quienes agredan a funcionarios de la salud y educación. 20 horas con un minuto y la información del momento. La Sala del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto sobre la ley corta antiterrorista. Fue un debate intenso en la Sala del Senado. Estábamos escuchando, de hecho, reacciones en vivo y en directo del Ministro del Interior, Andrés Chadwit, agradeciendo el respaldo que tuvo en la Sala de este proyecto de ley que está en primer trámite constitucional. Un respaldo que no estuvo excepto de polémicas, de hecho fue doble sesión, eso es donde se abordó este importante proyecto de ley que, en definitiva, lo que busca es lo fundamental, una iniciativa que modifica el código y artículo 226 bis del Código Procesal Penal para permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de delitos considerados como terroristas. En ese modo, se podrían permitir, por ejemplo, intervenciones telefónicas, grabaciones, fotografías y agentes encubiertos, entre otras materias para poder, entonces, poder indagar hechos de persecución del ámbito terrorista. Ha dicho el Ministro, por ejemplo, de que se va a mejorar este proyecto de ley en el debate ya en particular. De hecho, anunció que iba a presentar indicaciones. Los quiero invitar a escuchar las reacciones de la Sala. Como no hubo acuerdo, volvemos a foca cero. Y a foca cero significa que yo voy a votar en contra de esta ley corta porque vamos a quedar en el peor de los escenarios. Vamos a quedar con la ley enferma, la ley mala, la ley persecutoria, con la guinda de la torta, que es esta ley corta que le va a permitir meter agentes reveladores, informantes, fundamentalmente a la gente de la región de la Araucaneda, donde hemos sufrido la acción del Estado por años con una equivocación profunda. Aquí lo que tiene que ver es una mirada mucho más integral de una nueva regulación a la figura penal del tipo terrorista, a la nueva ley de inteligencia que se está discutiendo en el Senado, que dicho sea de paso, no va a resolver los problemas. Yo siento que este proyecto de ley es más bien un anuncio comunicacional que hace el gobierno para tratar de salir al paso frente a determinados problemas que no han sido capaces de llevar adelante. Yo hoy día voy a votar este proyecto, esta idea de legislar en lo general favorablemente con la finalidad de poder incluir durante el debate en particular normas que acoten las facultades que se pretenden entregar. Se incorporen mecanismos de rendición de cuentas para la fiscalía y las policías que están a cargo de llevar adelante estas investigaciones, además de sancionar a través de penas mucho más ejemplares a quienes abusen en el ejercicio de estas atribuciones. Frente al terrorismo no puede haber dobles interpretaciones. El terrorismo no distingue color político, creencia, ideológica o religión. Presidenta, es muy importante estar a la altura, aprobar este proyecto para iniciar la discusión de fondo de la ley larga prontamente. Sé que la definición de terrorismo todavía nadie se pone de acuerdo, porque hay distintas miradas. Sé que la inteligencia tiene que anticipar, pero ni en los países más sofisticados se logran anticipar estos hechos. Sí, algunos, pero otros no. Y en cambio debemos pensar ahora con altura de miras, con una real visión de Estado en entendido que el combate al terrorismo tiene por finalidad proteger la democracia, impidiendo que elementos desafectados pretendan, mediante acciones terroristas, buscar la anarquía y el caos. La tramitación del proyecto original sobre conductas terroristas, que está lo que hemos llamado el proyecto largo y que está en la Comisión de Constitución. Y de ahí la posibilidad de que podamos comprometernos y así se puede lograr con la Comisión de Constitución en un trámite que nos permita despacharlo durante este año. Recuerda usted profundizar sobre esta noticia del momento a través de todas nuestras redes sociales. Por ejemplo, en senado.cl ya va a estar esta nota de prensa con todos los detalles, las intervenciones de nuestros senadores y senadoras, por supuesto las reacciones del gobierno y a través de nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Vamos a cambiar de tema. Hoy la Comisión de Constitución aprobó la idea de legislar de un proyecto de ley que busca sanciones para quienes agredan a los funcionarios de salud y también del área de educación. Detalles a continuación. Una protección penal especial a los profesionales de la educación y de la salud es el objetivo principal del proyecto que la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general. La iniciativa originada en una moción de diputados encabezados por el parlamentario Mario Venegas establece en el Código Penal un tipo especial de lesiones contra estos profesionales y que serán sancionados. En los últimos años, dice la moción, se han incrementado las agresiones entre docentes, alumnos o apoderados y entre pacientes y funcionarios de la salud. Nos dimos cuenta que efectivamente existe, como especialmente en España, un tratamiento especial a los funcionarios del área de educación y la salud en materia de una protección especial a propósito de la labor que realizan. Y además está el antecedente que ya nuestra legislación considera un tratamiento especial a distintos funcionarios, en el caso de los fiscales, en el caso de las policías. Desde el Ejecutivo apoyan esta iniciativa en segundo trámite y buscan mejorarla en los aspectos penales sancionatorios en el debate en particular. El Ejecutivo estuvo presente, Presidente, al momento de conocer esto y como bien decía, tanto por inquietudes del Ministerio de Salud como en general del gobierno que estaba preocupado de esta situación, tuvo la decisión de sumarse a este proyecto presentando una indicación sustitutiva. Por eso nosotros valoramos esta iniciativa, la apoyamos y creemos que corresponde legislar al respecto. Lo que interesa es que se afecte el ejercicio de la función pública, no tanto a la persona corporalmente. Y eso desde luego tiene una serie de implicancias. Bueno, este es un tema súper complejo. El proyecto con este tipo penal en particular establece para las lesiones más graves la misma pena que el homicidio simple. Entonces es un debate eterno que da la poca sistematicidad que tiene hoy en día el código penal. Que es a través de las amenazas y agresiones verbales donde muchas veces se genera también un desmedio realmente importante y eso lo estamos al parecer dejando las normas generales y no a una protección especial. Porque esto va a actuar una vez que se han cometido las agresiones. La pregunta es cuál es el plan que va a implementar el gobierno en su minuto entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud para prevenir las agresiones tanto a funcionarios de la salud como también a los profesores. Se requiere una coordinación en esa materia. La comisión además conoció antecedentes relevantes para el debate legislativo, entre ellos los entregados por el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga respecto a trabajadores de la salud agrupados en la Confusam, donde 293 casos denunciados de agresión, el 70% no denunció. Agregar los 293 hechos de violencia que hemos registrado durante este semestre, esto es una mesa de trabajo que se constituyó el año pasado en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades, con la Confusam y con la Subsidiaría de Prevención del Delito, en donde estos 293 corresponden solamente a un 30% porque efectivamente el otro 70% no se denuncia. La iniciativa contempla una pena de presidio mayor en su grado medio, de 10 años y un día a 15 años, si debido a las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo o presidio menor en su grado medio máximo desde 541 días a 5 años, si las lesiones producen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo, entre otras sanciones penales. 20 horas con 10 minutos, vamos a tomar contacto a esta hora de la noche con el periodista Hugo Reyes que tiene más reacciones respecto al debate sobre la ley corta antiterrorista. En el 2014, en el delito terrorista más grave que ha vivido en nuestro país, el gobierno hizo algo muy distinto a lo que hizo el presidente Piñera, el presidente Piñera lo que hizo después del 25 de julio fue pararse en el sitio de suceso, interpelar al Parlamento, los días siguientes interpelar a los tribunales y a la Corte Suprema, y lo que se hizo en esa ocasión, el gobierno centro izquierda, como usted me pregunta, fue precisamente coordinar las labores operativas para tener un resultado. Pero yo le pregunto por hoy, ¿por qué la oposición de hoy no puede tener una postura común frente a la legislación terrorista o las cambias a la legislación terrorista? Yo creo que es un tema del cual tenemos que hacernos cargo, creo que estos supuestos acuerdos de los cuales se habló en la última hora claramente no tenían sentido, si uno se fija en la argumentación que se dio de quienes incluso estaban buscando un acuerdo, yo no veo cómo se podía pensar un acuerdo cuando hay tantas diferencias con el gobierno, pero el tema que debiese preocuparnos aquí, y el que no develó en ningún momento el ministro Chadwick, que se limitó básicamente a leer información de Google, de fuentes abiertas, eso preocupa mucho respecto de nuestra capacidad de inteligencia como país, la preocupación es que todas, sin excepción, las intervenciones de los senadores de Chile Gamos apuntan a que esta normativa, este pequeño cuerpo legal, procesal, va a ser utilizado en la Araucanía, y eso lo que muestra es que aquí hay un gobierno que abandonó la búsqueda de acuerdos de la Araucanía, y eso es tremendamente preocupante. Senador, ¿cómo votó usted este proyecto? ¿Y por qué? En contra, por las razones que le acabo de dar, porque esto nos hace cargo de lo más mínimo de prevenir hechos tan graves, deleznables, como lo que ocurrió el pasado 25 de julio en la Comisaría de Quintana. Te voy a llorar, te voy a llorar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando en vivo y en directo al presidente de esta corporación, el senador Jaime Quintana, con reacciones respecto a lo que fue el tema del día, el proyecto sobre la ley corta antiterrorista que se aprobó en general. Les recuerdo más detalles en nuestras próximas ediciones de Senado Noticias y con Senado.seg. Avancemos en otras informaciones legislativas. La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones analizó la fiscalización de los buses interurbanos y, sobre todo, a raíz de la situación de las buses línea azul. Recuerde usted este lamentable accidente donde fallecieron seis personas por el choque de alta velocidad de este bus, que ahora está suspendido allí en el sector de nuestro país, en Mostazal. Hecho que también dejó 11 heridos y dos menos graves y 27 leves, en gran parte por el correcto uso del cinturón de seguridad. Sin embargo, pese a coincidir en que los seguros se deben hacer responsables al margen de las patentes aduteradas y que es necesario incrementar, por ejemplo, la fiscalización en ruta, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, estuvo en la sesión y explicó más de lo que está haciendo el Ministerio para la Fiscalización, no solo de la empresa Línea Azul, que actualmente sigue operando, pero en recorridos rurales entre Chillán y Concepción. El resto está fuera de servicio. Otros puntos expuestos, por ejemplo, a la hora de exponer, de argumentar a la Ministra con su equipo sobre este proyecto es la digitalización, una forma de poder controlar también los buses, de que no pasen accidentes tan graves como el de Línea Azul. Pasemos a escuchar reacciones. Lo que pasa es que el bus que se accidentó tenía la placa patente de otro bus. Eso es lo que pasó. Ya, y de otro bus que estaba vigente. No, estaba sin revisión. O sea, ni el de la patente que falsificaron, ni el otro tenía ninguna autorización para funcionar. La placa patente que portaba sí tenía autorización para funcionar. Eso no entiendo que estamos frente a un caso de una pandilla de delincuentes. No nos confundamos. Este es un delincuente que espero que termine bien preso, porque van a culpar al trabajador que cambió la placa patente y no al que dio la instrucción. El servicio entre Chillán y Concepción estaba todavía registrado como rural. Está registrado como rural por la distancia. Son poco menos de 200 kilómetros. Y eso efectivamente, después de la suspensión, sigue operando. Actualmente sigue operando, pero ya fueron despachadas las notificaciones. En cuanto sean notificados de una suspensión que va a durar mientras se aclaren las condiciones del accidente y la fiscalía termine su investigación, al menos va a estar con prohibición de funcionar. Finalmente, ¿qué ocurra con las compañías de seguro que deben responder a nuestro juicio? Segundo, nosotros creemos que acá se requiere poner al día la legislación. Y por supuesto, nosotros vamos a apoyar que este programa nacional de fiscalización que tiene el Ministerio de Transporte se transforme en una división. Consideramos claramente que hay que dar seguridad vial. Creemos sin lugar a dudas que ha habido un despliegue importante. En el año 2018, 75% de los buses fueron fiscalizados. Y un destino incierto tendrá el proyecto sobre la creación de plantas desaladoras luego que durante esta jornada fuera aprobado por la Comisión Especial de Recursos Cívricos en intensa sesión que ahora tendrá que decidir la Sala del Senado si pasará a la Cámara de Diputados o a la Comisión de Constitución. Todos los detalles en el siguiente informe. Establecer una estrategia nacional de desalinización con prioridad para el consumo humano, doméstico y el saneamiento es uno de los objetivos principales del proyecto sobre uso de agua de mar para desalinización. La iniciativa busca hacerse cargo del marco jurídico y funcionamiento de plantas desaladoras ya que en Chile se han instalado una veintena de ellas con autorización de la Armada para el uso del borde costero. De hecho, también se considera el uso armónico y sustentable de la línea costera. Plantas que a través de diferentes procesos técnicos toman agua del mar y le quitan la sal y los minerales para hacerla potable. El proyecto fue aprobado en particular por la Comisión de Recursos Hídricos. La iniciativa se apoya en la ley de concesiones para otorgar los permisos de explotación del recurso. Sin perjuicio de que había normas generales como una política de agua o del borde costero que eran necesarios y que son necesarios. Sin embargo, el tema central del proyecto que es darle el carácter de bien nacional, de uso público al agua desalada, por cierto que yo no estoy de acuerdo. Esa agua que resulta de la desalación tiene también cierta naturaleza jurídica de ser un bien nacional de uso público. No pasa a ser propiedad privada. Sí, por cierto, se puede usar, disponer, hacer los negocios, pero nunca el agua deja de ser un bien nacional de uso público. Si bien este método es de utilidad para llevar suministro de agua ante la sequía que afecta al país, ha recibido una observación jurídica. Para los senadores oficialistas que integran la Comisión, el agua desalada es producto de una inversión y ha sido transformada por lo que debería dejar de ser un bien nacional de uso público, como pasa con el concentrado de cobre. Creemos que es importante que sea revisado por la Comisión de Constitución, porque hoy día nuestra legislación tiene una clara definición de lo que es bien nacional de uso público y el agua desalinizada no cabe en esa definición. O sea, tú no es que solamente le estés dando a través de este proyecto de ley ese carácter, sino que estás haciendo una modificación de nuestra legislación que va más allá de lo que es este proyecto de ley y que eso podría fundar su inconstitucionalidad. Y, por cierto, está la posibilidad de que a los parlamentarios, los senadores y senadoras que no les va a gustar que el agua siga siempre siendo un bien nacional de uso público una vez desalado, van, por cierto, a pedir la Constitución y ahí vamos a estar atentos a cuánto tiempo van a hacer desaparecer este proyecto del debate. En la última sesión también se resolvió que a través de una normativa del Ministerio de Medio Ambiente, las plantas desaladoras más pequeñas no necesitarán someterse a evaluación ambiental. Proyecto sobre el uso de agua de mar para desalinización que ahora quedará en manos de la Sala del Senado que deberá decidir si avanza su segundo trámite en la Cámara de Diputados o espera su turno en la atareada Comisión de Constitución. Y a tercer trámite despachó la Sala del Senado el proyecto sobre regulación y garantización de los excedentes de las ISAPRES para que puedan ser utilizados por los usuarios. ¿Qué pasará con este proyecto de ley? Lo revisamos en la siguiente nota. A un paso de convertirse en ley quedó el proyecto sobre el uso de excedentes de las ISAPRES. Acuerdo casi unánime, 37 votos y una abstención para ser despachado a la Cámara de Diputados. La norma de artículo único establece que las instituciones de salud previsional informen adecuadamente y a través de una plataforma en línea a sus usuarios sobre estos dineros de manera que puedan acceder y decidir libremente qué hacer con el excedente de sus planes de salud. En el debate en sala, los legisladores valoraron que esta iniciativa termine con un abuso de las ISAPRES y que es la poca transparencia del proceso. Actualmente los usuarios no conocen el monte de su excedente fácilmente y deben realizar un trámite para poder indagar sobre ello. Esta modificación es una llave que hace posible destrabar las redes cerradas de prestadores y avanzar hacia la libre disponibilidad del excedente por parte del afiliado. Todos sabemos las complicaciones y la dificultad que tiene hoy día el sistema ISAPRES para entender cuánto es lo que le cobran, cuánto le descuentan, dónde están esos recursos y por lo tanto parece de perogrullo, ¿no es cierto? Que para que la persona pueda utilizar estos recursos que son de su propiedad, pueda conocerlos efectivamente en un sistema en línea. En su paso por la Comisión de Salud del Senado se modificó el texto para garantizar la propiedad de estos dineros al afiliado. Es decir, que luego de un año las ISAPRES depositen los excedentes del 7% de cotización al usuario. Actualmente solo podían ser destinados al pago de cotizaciones de salud, cesantía y a la compra de medicamentos, pero con la nueva norma estos serán devueltos en forma de dinero, permitiendo así el uso libre y para los fines que el usuario estime conveniente. Queremos que esto sea transparente y que se pueda utilizar en cualquier institución, en cualquier farmacia, que sea a favor del afiliado y no con recursos que son propios de la persona en este caso, uno esté amarrado a determinados convenios. Una cuestión que me parece la mayor justicia, finalmente reconocer que los excedentes son claramente propiedad del afiliado, son por tanto, como dice la misma ley, inembargable. Este proyecto de ley, que es simple, pero que es importante desde el punto de vista de asegurar que los excedentes que fueran pagados por los afiliados sean de su propiedad y pueda hacerse finalmente de esos recursos, nos parece de la mayor importancia. ¿Qué hacer con los excedentes de las ISAPRES? Eso será decisión del afiliado. Mayor libertad y transparencia son el corazón del proyecto, que ahora deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados. 20 horas con 21 minutos, momento de revisar nuestras redes sociales, información relevante, una declaración pública del Senado de la República en senado.cl, tiene relación con los planes de seguridad y simulacros. Frente a versiones de prensa respecto a los planes generales de seguridad y simulacros, en este caso sobre un llamado a simulacro de explosivos aplicados en el Congreso, es preciso aclarar lo siguiente. El Congreso Nacional y el Senado en particular, al igual que diversas instituciones públicas y privadas, periódicamente revisan los planes generales de seguridad que permiten una alerta temprana de modo de contribuir a la actividad legislativa parlamentaria para que se desarrolle de forma normal y segura. A través de las unidades respectivas del Senado junto a la Cámara de Diputados y la Biblioteca, el Congreso Nacional se coordinan diversas actividades anuales. De hecho, por ejemplo, este último ejercicio se desarrolló el 20 de septiembre de 2017, donde se participaron allí funcionarios de la Cámara, del Senado y la Biblioteca, un simulacro de incendio. Paralelamente, a través de las unidades especializadas, se capacita el personal para estos hechos. Por las razones anteriores, no es efectivo que el Senado o las autoridades administrativas hayan organizado este simulacro a raíz de hechos contingentes. Por ejemplo, lo hablábamos como el episodio del explosivo en una comisaría en Huechurada. Si no, que tal como lo establece el propio Plan de Capacitación de Seguridad del Congreso, corresponde aplicar este simulacro para informar e integrar a los funcionarios del proceso de la gestión del sistema de seguridad, firma así esta declaración Raúl Guzmán Oribe, Secretario General del Senado de la República. Según la declaración, que los invito a que profundice más en sus puntos en senado.cl. Con esta información nos despedimos. Ya viene, ponga atención, la entrevista del periodista Julio Escobar con el Senador José Miguel Durana por la región de Arica y Parinacota. Que tengan muy buenas noches. ¡Gracias!